El 8 de junio, se anunció que J.J.S. de BTS será uno de los artistas principales del festival de música Lollapalooza. Según Lollapalooza a través de las redes sociales oficiales, J.J.S. es ahora oficialmente el primer artista surcoreano en encabezar el escenario principal de un importante festival de música de Estados Unidos. Lollapalooza es uno de los festivales de música más icónicos de los Estados Unidos, a la par de Coachella y South by Southwest y se llevará a cabo este año del 28 al 31 de julio en su casa en Grand Park, Chicago. Tan pronto como se hizo el anuncio, los internautas coreanos no pudieron ocultar su emoción y compartieron su alegría en una comunidad en línea. Los internautas coreanos comentaron, yo también quiero ir, esto es tan loco, J.J.S. es tan increíble en el escenario, esto es tan emocionante, esto es genial, estoy estoy tan emocionado y esto es realmente increíble. Estoy a punto de perder la cabeza porque estoy muy emocionado, va a ser increíble en el escenario, esto es realmente increíble, es un artista principal. Eso es tan genial y felicidades, Dios mío, no puedo creerlo.